Y seguimos bailando con música Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco En un sillón de meljujo Yo de ti me enamoré En un sillón de meljujo Baila, baila como es Anoche me fuiste a ver Y yo me estaba bañando Anoche me fuiste a ver Y yo me estaba bañando Lo que tú querías verme Me lo estaba regando Lo que tú querías verme Me lo estaba regando Y no seas mal pensado Atrevidor Y no es Música Soto Algunos papitos creen Que sus hijos son bien machos Algunos papitos creen Que sus hijos son bien machos Cuántas veces habrán puesto Con abajo a los muchachos Cuántas veces habrán puesto Con abajo a los muchachos Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco En un sillón de meljujo Yo de ti me enamoré En un sillón de meljujo Baila, 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 guararei Y llegó el sabor Muévelo, muévelo Es sabroso Tiene sabor Tiene sabor Allá para nuestro ingeniero De cabecera Gracias Y en la pantalla Música Como Son, son, son Dora, dora Y ok mi gente bonita Muchas gracias Ya nos vamos, ya nos vamos Mil gracias por ahí A los novios A los familiares Mil gracias Somos May Y su musical sonora La agrupación Versátil Muchas gracias Nuestra actuación Ha culminado Esperando Que haya sido De su total agrado Mil gracias Y con este tema No le decimos adiós Sino hasta la próxima Para todas las chicas Que ya no le gustan ¿Dónde están las mujeres solteras? Las que ya no le gustan Las que ya no le gustan Las que ya no le gustan Pero son ¡Ea! Música Y bueno Oye mami peleé con Rocío Porque Rocío me lo mi perrito Un perrito peludito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo peinaba, lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo cuidaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Yo que bárbaro Y después de estar peludo Ahora tan rasturado Este Y a gozar Con musical Sando Oye mami peleé con Rocío Porque Rocío me lo mi perrito Un perrito peludito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo peinaba, lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo cuidaba Oye Rocío que fue lo que pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y la culpa fue de Furche Está bueno Vamos y caballero Es un placer Sí señor Gracias Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video